Elie, 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 tu sabes, hombre quien va, pero quien va, quien va, sabe, si es el nene de titi, el nene de titi, king of kings, tu sabes, pa la tiguerada, mira si ya todo el mundo lo sabe, pero tu sabes, tu sabes, la calle sabe, la calle lo sabe, tu sabes ya, tu sabes. Anda, vamos, cuéntale, de tu y yo, y de una vez confiesaré, que te perdió, anda, vamos, cuéntale, de esta pasión, porque ya yo lo esperaré, o la dices tú, o le digo yo. De ti, de mi, de mi, de ti De ti, de mi, de mi, de ti, de ti, de mi, de mi, de ti De ti, de mi, de ti, de ti De ti, de mi, de mi, de ti, de ti, de mi, de ti No hay cuenta